Que nunca había le gritaría, siempre sabía durar Hoy que me encuentro tan lejos, quién sabe mi alma si se acordará Hoy que me encuentro tan lejos, quién sabe mi alma si se acordará La pobre esperanza mía, mucho me supo ayudar Hoy me lastiman las dudas, quién sabe mi alma si se acordará Hoy me lastiman las dudas, quién sabe mi alma si se acordará Me acuerdo sobre el acero y que me pongo a pensar Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará Nunca había dado la vida un rechogón de soñar Yo me desampro en las huayas, quién sabe mi alma si se acordará Yo me desampro en las huayas, quién sabe mi alma si se acordará Yo me desampro en las huayas, quién sabe mi alma si se acordará Yo me desampro en las huayas, quién sabe mi alma si se acordará Me acuesto sobre el acero y que me pongo a pensar Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará